En India hay importantes reservas ecológicas y parques nacionales donde habitan y se protegen rinocerontes, monos, osos y felinos como el tigre y el leopardo. Una de estas importantes reservas se encuentra en el estado indio central de Madhya Pradesh, el parque nacional de Van Hafgard, una reconocida reserva de tigres. El parque fue la antigua reserva de la Casa del Maharaja de Rewa y en la actualidad es un famoso centro natural para los tigres blancos. Por su belleza intacta y su seguridad, en el parque se puede vivir la experiencia del verdadero safari con N Beyond que se basa en una filosofía de protección, conservación y sustentabilidad de la naturaleza. Explorar la India rural es perderse y encontrarse entre su exuberante naturaleza, ser testigo de sus maravillas naturales y apreciar al sensual y majestuosamente bello tigre, el Maharaja de la jungla de la India. Esa es gran parte de la experiencia. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.